Hola, ¿qué tal? Es el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional y las condiciones meteorológicas para este 27 de enero son las siguientes. Tenemos la influencia del sistema frontal número 31, que va a mantener bajas temperaturas sobre entidades del norte y centro del territorio nacional. La mínima podría estar oscilando entre 0 y 5 grados Celsius, principalmente afectando las cúspides montañosas, tanto de la Sierra Madre Occidental como de la Sierra Madre Oriental. Conforme se vaya desplazando ese sistema, van a ir disminuyendo las temperaturas de manera general en el territorio nacional. Las precipitaciones más importantes para entidades del norte del territorio nacional, también entidades del occidente y sur del territorio nacional, debido a la entrada de humedad del océano pacífico, podría mantener alguna lluvia ligera. Para el norte se esperan lluvias ligeras a puntualmente moderadas con chubascos aislados. Para la península de Yucatán, condiciones de estabilidad, a la excepción de la parte costera del estado de Quintana Roo, donde se espera alguna lluvia ligera debido a la entrada de humedad del mar Caribe. Vámonos con el fenómeno meteorológico más importante, el sistema frontal número 31, que mantiene efectos principalmente sobre entidades del norte, afectando a Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Con lluvias ligeras a puntualmente moderadas, estos podrían presentar algún chubasco aislado en el transcurso del día de hoy. También evento de norte de moderada intensidad, con vientos que podrían alcanzar los 40 km por hora, principalmente en la costa de Tamaulipas y la parte norte de Veracruz. Para la Ciudad de México, las temperaturas son las siguientes. La mínima estará oscilando entre 7 y 9 grados Celsius, la máxima va a alcanzar los 21 grados Celsius y nuevamente va a caer en 14 grados Celsius el incremento de nubosidad hacia la tarde-noche. Sin embargo, no se espera ninguna lluvia para el Distrito Federal. Esto fue el reporte del Tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Pero si ustedes requieren de mayor información, los invitamos a que visiten nuestra página web o bien nos sigan a través de Twitter en arroba con agua guión bajo clima. Gracias.